Estás temblando Sigues atrapado sin saber qué hacer Y vas marchando Ignoras el deseo de correr Despídete de la esperanza No hay compasión Y recaiga tus balas Esto ya comenzó Pasos firmes Escuchas los sonidos que vienen y van Escondites Solado caído, una baja más Is the salvation army? ¿Estás listo? Tu ojo en la mirada En rosa con lo Dix bendita No hay compasión ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.